Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar, ver el corazón Vale más poder brillar que solo buscar, ver el sol Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Saber que se puede, querer que se pueda Quintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, que puedes intentar Quintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Quintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Torre, vives, vamos. Lo que quiero, de febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo. Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves. Un poquito tuyo, y no me ves. Un poquito tuyo, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera, y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Un poquito tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. No lo ves un poquito tuyo. Un poquito tuyo, un poquito tuyo. No le des más vueltas a la vida, no, no queda otra salida. Y no lo ves, no los ves, y no me ves. Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. Eso ha escrito la historia de amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompito a mi media por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mando en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Un poquito tuyo, un poquito tuyo Un poquito tuyo, tú un poquito mía Un poquito Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo En el hotel Se sienta en un banco del andén Y espera que llegue el primer tren Peñando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós, amor mío Adiós, amor mío No me llores Volveré Antes que De los sauces caigan las hojas Piensa en mí Piensa en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Separó Tu reloj infantil Una tarde plomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó En tu huerto Hasta la última flor No hay ni un salsa en la calle mayor Para tenerte Tu reloj infantil Tú partes Tu reloj infantil En tu huerto Tu reloj infantil Tu reloj infantil Quintas Pobre infeliz En tu huerto Vem Tu reloj infantil En el hotel, tristeza, fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren silba no lejos En el hotel, uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de vino verde La llamó Penelope, mi amante fiel Mi paz deja ya de tejer sueños en tus mentes Mírame, soy tu amor, regresé Le sonrío con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel No eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Sentada en la estación Recuerdo que me dijiste esto es para siempre Parece que con el tiempo se fue olvidando Lo sé porque ya tus ojos No me miran tanto Y esos besos dulces Que me saben amargos Yo maldigo el día que dijiste que no eras mía Yo sé que tú estás herida y herido yo No nos sirve un rencor que dure toda la vida Me dices que me quieres Me dices que me quieres O te lo digo yo Me dices que me quieres O te lo digo yo Este corazón que anda lo quito como la primera vez que te besé Este corazón que llama y te pide que perdones esta vez Me equivoqué Yo sé que en el fondo tú me sigues queriendo Y aunque de mí te olvides te quiero igual Y aunque todos te digan que esto no te conviene Nada es imposible Nada es imposible Lo nuestro es para siempre Este corazón que anda lo quito como la primera vez que te besé Este corazón que llama y te pide que perdones esta vez Me equivoqué Y es que no hay manera de olvidar tu voz Cuando me dijiste que esto terminó Y no tengo forma de olvidar tu voz Y no tengo forma de decirte adiós Y no tengo forma de olvidar tu voz Y no tengo forma de olvidar tu voz Hoy pregunté Y no tengo forma de olvidar tu voz Y no tengo forma de olvidar tu voz Y no tengo forma de olvidar tu voz Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Aunque buscas otro lugar sin mirar hacia atrás Sé que alguna vez te encontraré y será extraño verte Sé que el tiempo es una señal, una respuesta a todo Y dirás si aquel dolor que nos hizo mal, nos hizo bien Fue parte de crecer Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Y espero que alguna vez puedas ver que te amé Hoy me pregunté por qué el final de nuestra historia es triste Y si alguna vez te encontraré, si será bueno verte y saber Si esta canción solo es el adiós que se llevó lo bueno de este amor Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Que buscas otro lugar sin mirar hacia atrás Y cuánto me cuesta aceptar Que no pudimos ni hablar Y espero que alguna vez puedas ver que te amé Que te amé Que te amé Que te amé Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Guardo en mí los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos, te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte No quieren llorarte Tantas veces Tantas veces Tuvimos que estar separados Y sentí Que a pesar de la distancia Sentimos Sentimos lo mismo En cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de recibir Tratar de estar mejor Mi amor Mi amor No hay una razón En este lugar Tantas veces Don chicas Yes, man, I'm just going to kill you, baby. Let's go. No digas nada, sentí, con tu boca pintada la miel, que a veces se te mezcla con dolor. No quiero que cambies, soy nada por mí, nadie es perfecto, yo te quiero, así te espero. Y solo importa que te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa, siento que muero. Tú tienes eso que motiva mis mañanas, tú siempre me levantas y no tengo ganas. Tú me haces bien, y yo a ti también, contigo voy rozando siempre lo prohibido, no intentes evadirme, no tiene sentido. Esto no es ganar, esto no es perder. No quiero que cambies, soy nada por mí, nadie es perfecto, yo te quiero, así te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa, siento que muero. Mártame, lentamente, mártame, con uno solo de tus besos, soy tu preso, y en cadena perpetua yo me amarro a tus pies. Mártame, lentamente, mártame, con uno solo de tus besos, soy tu preso, y en cadena perpetua me amarro a tus pies. Esa mujer, esa mujer me mata, cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa, me vuelvo loco yo. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer, esa mujer me mata, cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa, me siento que muero. Que no me pierda en la noche, que no me duerma en el vino, que no me pierda del camino, del abrazo de la gente que tiene el corazón frío. Que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, que no me encuentre confundido, en el canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en el ruido, que no me pierda en el ruido, que no me pierda en el mundo, que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en el ruido, que no me pierda en el ruido, que no me pierda en el aire, cansado de respirar. Que no me pierda en el ruido, que no me pierda en el ruido, que no me pierda en el cariño, del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda en el ruido, 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 que no me pierda en el ruido. Indiferente de esa gente que aparenta conmigo, no, no Que no me pierda, un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma vencido Que no me pierda en el aire Cansado de respirar Que no me pierda en el género inconsciente Que ha dejado ya su alma al olvido, no, no Que no me pierda en la risa complaciente Del que espera algo a cambio conmigo Que no me pierda en la noche Que no me pierda en el grill La vida vale la pena Si aprendo a hacer el camino Montería, Montería, Montería Que no me pierda la noche, que no me duerma en el vino Ay no, que no me aparte de mi destino Que no me dejes sin tu cariño, no me dejes solo y perdido Sin ti no encuentro el camino, sin ti me quedo solito Que no me pierda la sombra, que no me duerma en el brillo Ay no, que no me pierda sin tu cariño Que no me pierda la sombra, que no me duerma en el brillo Ay no, que no me pierda en el género inconsciente Que ha dejado ya su alma en el olvido No, no, que no me pierda en la risa complaciente El que espera algo a cambio conmigo Que no me pierda la noche Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, 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 que no siento Mis lágrimas quemándome, ay quemándome en el cuerpo Ay de mí que esta maldita luna Por de mi pecho es de dolor Ay de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que es soñar los besos que me han dado por amor Pueden alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Voy a quedarme solo, 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 solo Y vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Para matarme pronto, pronto Para olvidarme todo, todo Para quedarme solo, solo Y vivo Hay de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay de mí es la última noche Ay de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Borre de mi pecho este dolor Ay de mí es la última noche Borre de mi pecho este dolor Que voy a sufrir por este amor Borre de mi pecho este dolor Ay de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay de mí es la última noche Borre de mi pecho este dolor Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi pecho este dolor Ni rendirme en el perdón Porque sincero lo que soy No bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies Cada uno es como es Por eso déjame vivir Yo elegiré la manera Pienso seguir Al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Te olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Siempre hay más de una visión de la película Otros modos de mirar Muchas formas de escribir Y nadie tiene la verdad Las voces son infinitas No voy a cambiar la historia de esta América Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay granada ni cañón Que ahuyente a un hombre que grita Pienso seguir Pienso seguir Al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Y es uno solo el amor Oh 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 Wooowby Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Hoy tengo cita con la almohada Y una reunión con el ventilador Una salida con mi perro Porque no entiende de pretexto Y dejo en pausa mi sillón Hoy, hoy es domingo No hay compromisos con el reloj Porque hoy, hoy es domingo No hay nada mejor Deja con vino en la cocina Y un buen asado espera en el carbón Aunque tengamos mil problemas Hoy descansamos de las penas Alimentando al corazón Que nadie rompa este momento Es día de celebración Hay que brindar por la alegría Afuera la mala energía Porque mañana lunes se acabó Hoy, hoy es domingo No hay compromisos con el reloj Porque hoy, hoy es domingo No hay nada mejor Dibuje maestro Hoy es domingo Hoy es domingo Y no es bueno pa' trabajar Hoy es domingo El día pa' disfrutar Mañana es un día de pie Que no me lo disfruta usted Que yo tengo el almanaque En español y en inglés Hoy es domingo Hoy es domingo Y no es bueno pa' trabajar Hoy es domingo El día pa' disfrutar Pero que mira cuando se encuentran Dos latinos Siempre da igual Que lunes, que mate, que miércoles Que siempre domingo será Hoy es domingo Y no es bueno pa' trabajar Hoy es domingo Hoy es domingo Hoy es domingo El día pa' disfrutar Y no es bueno El domingo se va a misa Parlo de lo espiritual Se reúne la familia Y amigos A celebrar La 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 de dudar a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, comprarle un traje nuevo a tus sueños. Y verás que la vida viene y va, como más, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con un accidente. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza. Hoy puede ser que que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor, está por llegar. A veces te aferras de un viejo disfraz, de aquel que no sufre con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Y verás como todo viene y va. La vida es un más, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con un accidente. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor, está por llegar. 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 Ahora que este mundo se detiene, hay tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo, por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar. Las cosas que quedaron por decir, es tiempo de dejarlas hoy atrás. Ya no tiene sentido hacernos daño, pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar. Donde amanece, a los ricos y a los pobres, amanece. Amanece, a los corazones rotos, amanece. De la noche más oscura sale el sol, pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante. Un amanecer contigo, es muy difícil de olvidar. Ya no tiene sentido hacernos daño, pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar. Donde amanece, a los ricos y a los pobres le amanece. Amanece, a los corazones rotos, amanece. Amanece, para los que están perdidos, amanece. Yo te miro, tú me miras y amanece. Amanece, siempre que yo esté contigo. Amanece, amanece. Nada acaba cuando todo empieza, mírame con los ojos cerrados. Nada falta aunque falten piezas de besos, vamos sobrados. No quiero un jardín, quiero mil primaveras, la copa vacía se llena. Bailando las penas, bailando las penas. Donde amanece, a los ricos y a los pobres le amanece. Amanece, amanece. Amanece, a los corazones rotos, amanece. Amanece, cuando menos te imaginas, amanece. Amanece, amanece. Amanece, aunque te sientas perdido, amanece. Amanece, amanece. Amanece, amanece. Amanece, amanece. Andando por la vida mirando Que por una canción se puede aún morir de amor Y así saber que tu voz llegará A mi pobre corazón que ahí va Andando por la vida mirando Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán Y así algo tendrá que cambiar En este mundo desigual Creo aún en la voz De las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy es así No quiero fingir, no voy a mentir Tan solo soy lo que soy es así Andando por la vida mirando Y así tratar de llegar a los demás Sin importar que hay detrás Andando por la vida mirando La gente que se pierde de tanto buscar y andar Y así son muchas vidas que vienen y van Y me pregunto dónde irán Creo aún en la voz De las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy es así No quiero fingir, no voy a mentir Tan solo soy lo que soy es así Tan solo soy lo que soy es así Unos se van yendo Otros van llegando Unos van corriendo Y otros cruzan caminando Unos van riendo Otros van sufriendo Eso es lo que miro Cuando siempre voy andando Quiero imaginar Un mundo nuevo Donde el frío Acompañe mi andar Y el amor será En el invierno El abrigo que me puede salvar Porque sé Que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy es así No quiero fingir, no voy a mentir Tan solo soy lo que soy es así Tan solo soy lo que soy es así Andando por la vida mirando Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán Andando Donde van las luces que no duermen Y las palabras que nunca llegaron al papel Se pierden sin remedio, florecen en secreto En el cielo pintado de cualquier atardecer Donde van todos los sentimientos Cuando de repente se lastima un corazón Se escapan por la espalda, lejos de las miradas O quedan solitarios para siempre en un rincón Donde van los besos que olvidamos una vez Donde están las marcas escondidas de tu piel A donde van tus sueños, yo quiero ser el dueño El tesoro más valioso cuidaré Donde van las horas libres del amanecer Donde van las manos y me acarician la piel A donde van tus sueños, yo quiero ser el dueño Un tesoro más preciado guardaré Donde van las sombras por la noche Y las voces que nunca se llegan a escuchar Se pierden en el tiempo Se mezclan con el viento y dejan que los lleven en un viaje sin final Donde van las melodías, si en tu alma para ellas no hay lugar Donde duermen las palabras, hasta que el sol las viene a despertar Donde van los besos que olvidamos una vez Donde están las marcas escondidas de tu piel Donde van 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 las marcas escondidas de tu piel Quiero ser el dueño, un tesoro más preciado guardaré En el cielo hubo un ángel que escuchó Que nosotros hablábamos de amor Y con sus alas al viento tu rostro iluminó Y la lluvia en la tarde reflejó un color En la esquina de un bar lo pude ver Era un hombre besando una mujer Y bajo la luna volvió a brillar esa ilusión Y la magia de volvernos atrapó Estamos juntos, mirándonos los dos El tiempo ha pasado, la vida nos cambió Pero yo siento que nunca acaba el cuento Y aún es fuerte el sentimiento Que bastan los recuerdos de ese amor Que vive entre los dos Ahora siento que puedo amanecer Con la misma música de ayer Junto a mi piano volví a escribir una canción De esa luna que un día nos unió Estamos juntos, estamos juntos, mirándonos los dos El tiempo ha pasado, la vida nos cambió Pero yo siento que nunca acaba el cuento Y aún es fuerte el cuento Y aún es fuerte el sentimiento Que bastan los recuerdos de ese amor Junto a mi Y no es fuerte el cuento Y aún es fuerte el cuento Y aún es fuerte el cual Y aún es fuerte el Dios ¿Quién vive entre los dos? ¿Quién vive entre los dos? Pueblo mío Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Mas es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Amor mío Llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo? No lo sé Mas sé tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada Ya mañana se verá ¿Qué será, 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 Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor te lo prometo, como y cuando no lo sé, me hace tan solo que regresaré. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá, y será, 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 qué será. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Todo cambia y todo se termina Y cambiar en uno no es tan mal Pero cuesta porque hay una vida Y no es mi vida nada más Si pudiera verte y volver atrás Yo te diría que lo nuestro fue y será Toda la vida Deja que pruebe otra vez Decirte las cosas que no pude hablar Decir que sigo igual Deja que llore otra vez Por tu partida Y por no saber Si estoy haciendo bien Yo sé que sufriste mucho tiempo Y que no entendías que pasó Cuando uno pierde el sentimiento Cuando uno pierde la razón Si pudiera verte y volver atrás Yo te diría Yo te diría ¿Qué diría? Deja que llore otra vez Por tu partida Y por no saber Si estoy haciendo bien Si estoy haciendo bien Deja que pruebe Deja que llore otra vez Deja que llore otra vez Deja que llore otra vez Deja que le ocurra otra vez Y por no saber si estoy haciendo bien Torres, vives, vamos No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juez Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque pienses que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Un poquito tuyo Y no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juez Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Un poquito tuyo Y no me ves Un poquito tuyo Que en la noche ando yo buscando y tu pensando